¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre los nombres propios en inglés. Nombres propios en inglés se dice Proper Nouns. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Los nombres propios definen personas, lugares, títulos, fechas, fiestas, nacionalidades, etc. En inglés, todos los nombres propios empiezan con mayúscula, al contrario que en castellano, donde existen nombres propios que no empiezan con mayúscula, como por ejemplo, los días de la semana, como Monday, lunes, Saturday, sábado, Sunday, domingo, los meses del año, como July, julio, September, septiembre, December, diciembre, nacionalidades e idiomas como Spanish, español, Italian, italiano, French, francés, religiones como Catholicism, el catolicismo, Buddhism, el budismo, o Islam, que es el islamismo. Esta regla también se aplica a los títulos de personas, por ejemplo, King Alfonso X, el rey Alfonso X, President Obama, el presidente Obama, o Dr. Ray, el Dr. Ray. En los títulos de películas, libros y obras de arte, todas las palabras que conforman ese título irán en mayúsculas, por ejemplo, The NeverEnding Story, la historia interminable, Star Wars, la guerra de las galaxias, The Garden of Earthly Delights, el jardín de las delicias, y el resto de los nombres propios, al igual que en castellano, irán en mayúsculas, por ejemplo, en nombres de personas, como Marie Curie, William Shakespeare, Frida Kahlo, en nombres de empresas y organizaciones, como YouTube, Greenpeace, Disney, en nombres de países, ciudades y demás poblaciones humanas, como Perú, Argentina, Boston, en días festivos, como Christmas, Navidad, Easter, Pascua, Halloween, Día de Todos los Santos, en nombres geográficos y de astronomía, como The Mediterranean Sea, el Mar Mediterráneo, The Nile River, el río Nilo, Mars, Marte, también en monumentos y edificios emblemáticos, como The Empire State Building, el Empire State, The Alcalá Gate, la puerta de Alcalá, o The Tower of Pisa, la Torre de Pisa, y por último también en acontecimientos históricos, como World War II, la Segunda Guerra Mundial, Bronze Age, la Edad de Bronce, o The Industrial Revolution, la Revolución Industrial. Y esto ha sido todo. Gracias a este vídeo hemos descubierto las peculiaridades que tienen los nombres propios en inglés. Antes de irme quiero mandar un saludo al Instituto de Enseñanza Secundaria Cartima de la Estación de Cártama, Málaga, en especial a su profe de inglés, Silvia. Me ha hecho muy feliz tu mail y saber que mis vídeos te son tan útiles para tus clases. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!